¡Hey, yo, pincha, yo! Oigan, ¿escucharon la noticia? ¿Hay problemas? ¿Peligro? ¿Una emergencia? ¿Una amenaza? No. Bienvenidos a Industria Sport. Soy Pixel. ¡Mira eso! ¡Sein tiene una admiradora! ¡Mira, sí! ¡Él nos escucha! ¿Por qué no usarían nuevos trajes de ninja? ¿Y qué son estas cosas? Las tecnoespadas localizadas. ¡Niñoooo! Estoy aburrido. Estas tecnoespadas pueden intervenir su sistema. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña acción de intervención? ¿Listos para invadirnos? ¡Nuestro, amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!